¡Hola! En este vídeo te enseño cómo he hecho mi diario de Navidad de este año. Los materiales que he utilizado son Esta colección de papeles navideños de Heidi Swap que tienen tonos verde, rojo, negro y blanco principalmente Estas chapas, die cuts, botones y palabras de Lora Bailora y de Mintopía Una espiral para encuadernar, porque voy a utilizar para encuadernar el diario esta máquina Bindy Toll de la marca Suter Y cartón de encuadernar de 2 milímetros He cortado el cartón de encuadernar para la portada y la contraportada en dos rectángulos de 18 x 25,5 centímetros También he recortado dos trozos de cartulina Color Craft que miden un centímetro y medio más largos que la carátula por cada lado Y para decorar la cubierta un rectángulo de papel decorado que mide medio centímetro menos de alto y de ancho que la cubierta De manera que nos queda un poquito de margen por los lados Para las páginas he recortado rectángulos de 25 x 30 centímetros y les he hecho un doblez a 17 centímetros para hacer un desplegable Como el papel que estoy usando no es de doble cara pegaré un papel contra el otro haciéndoles el mismo doblez a ambos papeles Esto no es necesario si el papel que estás usando es de doble cara También he hecho varias páginas simples que miden 17 x 25 centímetros Y otros desplegables más pequeños para los cuales he hecho rectángulos de 25 x 25 centímetros con un doblez a 17 centímetros Y con trozos de papel decorado que me han sobrado he hecho varios desplegables para lo cual he cortado rectángulos de distintos papeles decorados y uno de ellos lo he dejado un centímetro más largo que el otro por uno de los lados para poder hacer las pestañas para pegar Estos papeles no los he medido simplemente he ido recortando rectángulos Comenzamos forrando la portada Yo voy a pegar la cartulina color craft con este pegamento que se llama binding glue y es de la marca Carrot Cake para Vallejo Extendemos el pegamento por la cartulina con ayuda de una tarjeta de crédito vieja o también puedes utilizar un pincel y pegamos encima el cartón de encuadernar Cortamos las esquinas dejando un par de milímetros desde la esquina del cartón y ahora ponemos pegamento por estas pestañas sobrantes Primero en los dos lados largos y doblamos Poco a poco plegamos el papel para que no se nos rompa Ten cuidado de meter para adentro el par de milímetros que habíamos dejado en las esquinas Alisamos con ayuda de la plegadera y una vez tenemos doblados de la misma manera los dos lados largos hacemos lo mismo con los lados cortos metiendo bien para adentro las esquinas Ahora vamos a pegar el papel decorado en la portada utilizamos para ello el mismo pegamento y lo pegamos en la portada dejando el mismo margen por todos los lados Alisamos bien con la plegadera para que no nos queden arrugas Y hacemos lo mismo con el papel de la parte de atrás Este papel que yo estoy usando es un poquito más fino y cuesta un poco más quitarle las arrugas Hacemos lo mismo con las dos portadas Ahora para poner los números de cada uno de los días estoy trocleando con este troquel de números y con ayuda de la Big Shot en papel con purpurina También puedes utilizar números que ya vienen precortados o si no tienes puedes dibujarlos o pintarlos a mano Yo los he hecho combinando estos tres colores de cartulina de purpurina y además he recortado las letras navidad 2017 en la misma cartulina de purpurina y en goma eva de color gris Y ahora voy a pegar las letras de cartulina sobre la goma eva con ayuda de este pegamento Multimedium Matte de Ranger De esta manera consigo darle relieve a las letras Vamos a hacer unas estrellas decorativas en cartulina de purpurina para decorar la portada Fíjate bien en los pasos para hacer estas estrellas de origami Comenzamos con un cuadrado de aproximadamente 5 pulgadas de lado lo doblamos por la mitad y doblamos una de las esquinas hacia arriba Ahora doblamos la esquina hacia abajo Si te cuesta trabajo seguir los pasos puedes ir parando el vídeo para no perderte Doblamos la esquina inferior hacia la esquina que se nos ha marcado con los dos dobleces y luego esta punta hacia uno de los lados Es importante ir marcando bien los dobleces con la plegadera Le damos la vuelta y doblamos por la mitad Se nos queda una especie de triángulo Y de nuevo doblamos por la mitad por la parte de atrás Ahora cortamos por esta línea y obtenemos el pentágono que será la base de nuestra estrella Vamos a doblar el pentágono por la mitad tres veces por las tres mitades posibles Estos dobleces ya están hechos pero de esta manera los marcamos mejor Y ahora doblamos la parte inferior hacia arriba haciendo coincidir las puntas con los dobleces que van desde cada una de las puntas del pentágono Alineamos bien y lo hacemos en los cinco lados Ahora doblamos este lado y el lado de abajo haciendo un pico y marcamos Marcamos estos mismos dobleces en los cinco lados Es importante que queden bien marcados los dobleces para que nos salga bien la estrella En este caso el papel que yo estoy usando es un poquito grueso y queda muchísimo mejor si lo haces con papel más fino Y ahora tiramos de las cinco esquinas a la vez y deberían ir a su sitio ellas solas de manera que se forme esta estrella central En mi caso me costó un poquito porque la cartulina que estoy usando es muy gruesa pero con un papel fino verás que ella sola se forma Marcamos muy bien los dobleces y ahora por la parte de atrás llevamos las esquinas de este pentágono hacia el centro para formar las puntas de la estrella y marcamos muy bien los dobleces Como ya te digo con un papel más fino que el que yo estoy usando se hace muchísimo más fácil Es importante marcar bien todos los dobleces con la plegadera la última esquina es un poquito más complicada porque se queda debajo de la primera pero lo tenemos que llevar al sitio así Colocamos bien todas las puntas y volvemos a marcar con la plegadera También la puedes marcar con la parte de atrás de las tijeras Como este papel era bastante grueso yo después metí las estrellas debajo de varios libros durante toda una noche para que se aplanaran un poquito más pero me gusta mucho el efecto de volumen conseguido con este papel así de grueso vamos a montar ahora las páginas en primer lugar pegamos las dos páginas de los desplegables si estás utilizando papel de doble cara no es necesario seguir este paso ya que el papel ya tendrá las dos caras en este caso yo estoy pegando con taquiglue pero lo puedes hacer con cola blanca o con pegamento de barra o con cinta de doble cara pegamos una página sobre la otra haciendo coincidir el doblez y todos los lados si tenemos sobrante por algún lado lo cortamos pegamos también los diferentes desplegables dejando una pestaña de un centímetro por uno de los lados con ayuda de una regla doblamos esta pestaña hacia arriba y cortamos las esquinas ahora vamos a pegar en una de las páginas simples los desplegables echamos pegamento en la pestaña y pegamos en la parte de atrás en este caso voy a poner una de abajo hacia arriba y otra de arriba hacia abajo y una vez pegadas estas solapas ya pegamos una página a la otra también podemos pegar estos desplegables en un lateral y combinar varias de estas solapas en la misma página esto dependerá del número de fotos que queramos poner en una página y ahora pegamos la otra hoja por detrás haciendo coincidir el doblez del desplegable en esta página vamos a hacer un bolsillo para lo cual utilizaremos un rectángulo de papel que mida un centímetro más que nuestra página por tres de sus lados echamos pegamento en estas tres pestañas de un centímetro que hemos doblado y las pegamos por la parte de atrás de la hoja así nos queda un bolsillo para meter fotos o por ejemplo esta especie de cuadernillo que he hecho para poder pegar más fotos le he pegado papel decorado por encima y de esta manera puedo poner muchas más fotos en esta página además de otros recuerdos y algún tag con texto por ejemplo en esta página vamos a hacer una cascada con tres desplegables que los colocaremos de esta manera vamos a calcular más o menos la posición y medimos yo voy a dejar yo voy a dejar aquí aproximadamente un centímetro y medio o dos centímetros y por la parte de arriba unos cinco centímetros hacemos una línea para marcar la posición de la primera solapa la medimos y marcamos en esta línea y ahora separamos dos centímetros y hacemos dos líneas para las siguientes pestañas marcamos las mismas medidas anteriores y vamos a cortar estas líneas con ayuda del cúter para las siguientes pestañas y Por estos cortes introducimos las pestañas en las que hemos puesto pegamento y pegamos nuestra solapa y los cortes introducimos las pestañas en las pestañas y los cortes introducimos las pestañas en las pestañas y para asegurar la parte de atrás ponemos cinta de doble cara y ahora ya podemos pegar con pegamento la hoja de atrás mis fotos yo las imprimo de esta manera poniendo dos fotos en cada una de 10x15 y las mando a imprimir en un centro fotográfico para hacer este montaje de dos fotos puedes utilizar la aplicación online PicMonkey o Fotor yo he utilizado esta última porque PicMonkey era anteriormente gratis y ahora lo han puesto de pago para separar las fotos podemos utilizar una guillotina o una cizalla de este tipo o las tijeras yo estoy utilizando esta guillotina que es de Tim Holmes y así me quedan fotos de 10x7,5 cm que son las que voy a utilizar para mi álbum para poner la felicitación de navidad he pegado la foto encima de un papel decorado por las dos caras y lo corto dejando un margen por todos los lados por detrás le he pegado algunas decoraciones y ahora con una funda de plástico de estas de oficina voy a hacerla tipo shaker meto la foto en la funda y con este aparato que se llama Fuse voy a sellar todos los lados en primer lugar para poner los orificios donde irá encuadernado dejo una distancia aproximadamente de 2 cm y le paso la Fuse por esta línea esta máquina lo que hace es derretir el plástico de manera que se queda sellado ahora ajustamos bien la felicitación dentro y cerramos el otro lado Música Música voy a sellar también el doblez y de momento voy a dejar el lado superior abierto cortamos el sobrante y por el lado que habíamos dejado abierto vamos a meter estas lentejuelas he elegido colores verdes, cobrizo y dorado y ahora ya podemos cerrar el lado superior que habíamos dejado abierto y cortamos el sobrante una vez ya tenemos todas las páginas interiores realizadas vamos a pegarle los números de cada uno de los días los podemos pegar dentro de algunos círculos de papel decorado para que destaquen o como en este caso sueltos en la página y ya por último vamos a encuadernar para ello yo estoy utilizando esta máquina que se llama BindyToll que nos trae la máquina, el librito de instrucciones y una serie de plantillas para las espirales debemos medir nuestra portada en pulgadas y seguir las instrucciones que salen en el manual para nuestra medida colocaremos en primer lugar este selector en la letra D para troquelar los orificios de la cubierta la colocamos alineándola bien y presionamos en este caso cuesta un poco porque el cartón es bastante grueso nos ha troquelado seis orificios ahora según las instrucciones deberemos colocar la máquina en el quinto orificio que nos ha realizado y el selector en la B de manera que nos queda fijo en el orificio número 5 volvemos a presionar y nos ha vuelto a troquelar más orificios ahora según las instrucciones lo colocamos en el orificio número 11 ponemos el selector en la B volvemos a troquelar y ya solo nos queda un orificio lo colocamos en la posición número 12 selector B y troquelamos repito, yo estoy siguiendo las instrucciones que figuran en el manual para la medida de mi portada tú deberás adaptarlos a tu medida y ahora para sacar los sobrantes que han quedado abrimos esta pestañita de aquí una vez hemos troquelado también las páginas interiores según el manual de instrucciones ten en cuenta que también he troquelado el plástico de mi felicitación lo vamos a colocar todo ordenado para que no se me mueva esto mientras estoy encuadernando lo he fijado con cinta washi tape ya que el tamaño es más pequeño que el resto de las páginas bueno pues las ponemos todas en orden con la portada y la contraportada y ahora la contraportada la debemos dar la vuelta y ponerla sobre la portada para encuadernar correctamente y ahora ya podemos introducir la espiral en este caso yo lo hice al revés y tuve que repetirlo te recomiendo que empieces a introducir por la parte de atrás de las hojas para que lo puedas cerrar después correctamente introducimos todas las páginas en el orden que queremos repito para que quede correctamente es necesario introducir la espiral de atrás hacia delante de las páginas y ahora para cerrar la espiral necesitamos elegir la plantilla de plástico que se adapte a la medida de la espiral que estamos utilizando la colocamos así y giramos la ruedecita hasta adaptarla al tamaño y ahora ponemos nuestra espiral así en vertical y vamos dándole a la manivela hasta que nos cierre en este caso deberemos hacerlo de varias veces ya que nuestra espiral es más larga que lo que abarca la máquina y de esta manera ya nos ha cerrado toda la espiral en mi caso me he dado cuenta de que el número de páginas tiene un volumen superior a la espiral por lo que voy a tener que modificarla ya por último vamos a decorar la portada pegando las letras de goma eva que habíamos troquelado y pegamos también las estrellas de origami la verdad es que le da un montón de volumen a la portada y queda un efecto muy bonito no voy a complicarlo más lo voy a hacer así de simple el único toque que le voy a dar ahora es con un poco de inca gold que es esta pátina de color dorado le voy a aplicar con el dedo por los extremos y le da un brillo muy bonito y así es como llevo el diario hasta ahora te voy a poner un pase rápido de como coloco algunas fotos y decoraciones en la página pero como todavía no hemos llegado al final del diario que en mi caso va a abarcar desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero que es el día de reyes en España todavía no lo tengo terminado del todo me falta también que poner muchos textos y decoraciones pero eso lo iré haciendo a medida que tenga todas las fotos y ¡Gracias! 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 Y bueno, así es como queda el diario de navidad terminado. Espero que te animes a hacer tu diario de navidad para este año o para los próximos que vienen. Si quieres ver los diarios de navidad que he hecho en años anteriores, tienes aquí el enlace a estos vídeos y también los puedes ver en la caja de descripción del vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte el vídeo si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo y te deseo que pases unas felices fiestas y que tengas un feliz año nuevo.